Un importante jalón en la obra de difusión de cultura entre los económicamente débiles será la Universidad Laboral José Antonio Girón, que se está construyendo en el Valle de Somió, próximo a Gijón. En esta universidad recibirán enseñanza técnica o superior, de acuerdo con las aptitudes de cada uno, mil alumnos en régimen de internado y 750 como externos. La selección se hará entre los más capacitados y han de ser fortosamente hijos de trabajadores manuales. Recogemos aquí algunos aspectos de las distintas dependencias, aulas y viviendas para aprendices que compondrán esta verdadera ciudad del trabajo. Contará además con talleres para la enseñanza técnica, granja y campos de deportes, con todas las instalaciones adecuadas a la envergadura de este proyecto, cuya realización se encuentra muy avanzada. Así se cumple una de las consignas fundamentales del régimen, el mejoramiento de nuestra cultura. ¡Gracias!